Hola, hola, compoboníacos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy cambiamos un poco la dinámica del canal porque vamos a hablar sobre Pasión de Gavinales II. Sí, para los que están interesados en conocer sobre esta increíble novela, quiero contarles que se estrena en 2022, en febrero. Así que, si quieren estar atentos y al tanto de todo lo que pasa, cada clip avance y cada información, noticia que salga sobre esta increíble novela, lo vamos a estar transmitiendo, lo vamos a estar conversando por aquí. Sin más preámbulo, como ven en el título del video, vamos a estar analizando el segundo avance o el segundo tráiler de esta increíble novela que vuelve después de 20 años de haberse transmitido por primera vez. Todo comienza con la narración de Juan Reyes y de Norma Elizondo. Sí, para mí son ellos, porque bueno, no recuerdo muy bien las voces. Ellos dicen que en ese pueblo han tenido que vivir muchas cosas, lo cual no es mentira. Hay mucho amor, odio, venganza, pasión, desenfreno. E incluso hay historias que, como muy bien lo dice, se llevan en la sangre. Y bueno, cuando finalmente creíamos que las cosas estaban en paz entre los Elizondo y los Reyes, vuelve una tragedia. Recuerden que Pasión de Gavilanes 1 nace de una tragedia, de una tragedia de una hermana de los Reyes. Y ellos van por una venganza hacia los Elizondo. Vuelve una tragedia. Y es esta persona que vemos allí. Todavía no tenemos conocimiento de quién sea. Déjenme saber en la caja de comentarios quiénes creen ustedes que sea, o el hijo de quién, o el hermano de quién, o el primo de quién, o incluso uno de los Reyes. Muy bien, dicen ellos que el misterio, la pasión, la venganza y el amor vuelven a la casa de los Reyes y los Elizondo y a la hacienda también. Es que estoy realmente emocionada porque este trailer nos deja ver mucha información. Y también vemos a varios de los hijos de los Reyes. Cuando creíamos que las cosas ya estaban en paz, vuelve la tragedia que les mencioné anteriormente, que es una persona que se encuentra en un bosque maniatada y también con la cabeza cubierta. Esta persona, o esta persona que aparentemente ha fallecido, va a tener alguien que la vende. Vamos a saber quién es muy pronto y estén muy pendientes. Realmente este avance nos deja mucho una abertura a la intriga. Una abertura a un posible desenlace bastante triste para uno de los Reyes, o uno de los Elizondo. Aunque yo creo que es un hombre por la ropa, obviamente. Y bueno chicos, así finaliza, mostrando la cara de cada uno de estos personajes y nos cuentan que la nueva temporada se va a dar en febrero de 2022. Así que estén muy pendientes, déjenme saber qué les gustaría. ¿Qué otro contenido de la neta? Estén muy pendientes y déjenme saber qué otro tipo de contenido les gustaría saber o tener de Pasión de Gavilanes 2. Un resumen de Pasión de Gavilanes 1. ¿Quién podrían ser cada uno de los personajes? Todo esto lo vamos a estar subiendo por aquí. También recuerden que subimos contenido de la neta elegida, así que si les gusta también pueden estar muy pendientes de él. Sin más preámbulos, nos vemos en otro video. Y déjenme saber qué tal les pareció este increíble avance. Chao, chao. 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 Chao.